En exclusiva, Klaver Egger cubriendo, escoltando al barco donde van los jugadores del Sevilla Fútbol Club, que han ganado su tercera Copa de la Huelva. Acompañamiento por aquí. ¡Vamos! 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 Impresionante la transmisión. El barco del Sevilla Football Club, uno de los dos equipos de cada ciudad, va a desembarcar ahora mismo el embarcadero de la Torre del Oro, donde sus jugadores van a coger un autobús y se van a ir para la catedral retransmitiendo en rigurosa exclusiva Claver Egler Magazine para todos nuestros seguidores Impresionante el reviviento a los pies de la torre de oro de Sevilla Parece que van a desembarcar en este muelle Impresionante Sevillista Imágenes exclusivas de Claver Egler Magazine Con la llegada del Sevilla Football Club con la tercera copa de la UEFA Impresionante acogida a los pies de la torre de oro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!